Buenos días. En el día de ayer recibí una invitación de parte del presidente Iván Duque y del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para participar del gran diálogo. Aunque de manera personal y también colectiva, junto a un canto por Colombia, he apoyado la protesta social, la que considero valiente y justa, no se trata de mí. Se trata de los jóvenes y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados. Hay comunidades que llevan años intentando ser escuchados y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde. Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos y no es justo. Porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta. Y esa violencia tiene que pararla ya. En cambio le tengo una propuesta. Diálogos abiertos, públicos, transmitidos, pero no en palacio, en territorio, donde todos los jóvenes les digan lo que quieren decirles, donde ellos puedan ser escuchados. A estas comunidades se les ha arrebatado su dignidad y su esperanza durante muchos años y lo mínimo que merecen es ser representados por ellos mismos. Todos los territorios merecen ser escuchados, pero sin duda hay una prioridad que es Cali. Yo estoy segura que personas como el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, estaría dispuesto a acompañar este tipo de procesos porque ya él los ha venido desarrollando. Cali y Colombia no necesita que se le demuestre quién es el que mata. Necesita que se le demuestre quién la ama de verdad. Colombia tiene experiencia en todo tipo de violencias y sabemos que las balas, que el terror, nunca nos ha llevado a nada bueno. Y ya fue suficiente. Merecemos una nueva historia. Gracias. 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 Gracias.